Los dirigentes de la mesa del sector público en Osorno se reunieron en dependencia del Colegio de Profesores para analizar una serie de temas, dentro de ellos el tema de la negociación del reajuste del sector, donde se exige un 8% en términos generales. Posteriormente se dirigieron hasta la dependencia de la Gobernación Provincial, donde entregaron al gobernador Rodrigo Caguac una carta con el piego de peticiones del sector al gobierno. Mauricio Navarrete, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en la provincia de Osorno, señaló que si bien es cierto el tema del reajuste para el sector público es importante, también existen otros temas como la seguridad laboral para los trabajadores del sector público. El dirigente indicó que durante este gobierno existió un asesinato en el tema laboral con un despido que han atemorizado en la actualidad a los trabajadores del sector público. Finalmente el dirigente de la CUT en la provincia de Osorno, junto a otros dirigentes del sector público, anunciaron una movilización de carácter nacional para este jueves 22 de noviembre. Por lo que llamaron a la comprensión de la comunidad, ya que se anuncia para este jueves la paralización del sector público en esta movilización que es de carácter nacional.